Bueno, acá estoy otra vez, estoy ya dentro de la América Uruguaya esperando el ascensor, vamos a ver este... ¿A qué piso vamos ahora? Ahora vamos al 4, nos vamos a averiguar a dónde es Al 4, al cuarto piso a averiguar a ver dónde es que me tienen que atender y bueno, para que todos sepan, miren mi carita sonriente no me rindo para nada, hay que seguir adelante ya más de un mes de internación domiciliaria, más lo que estuve acá adentro y bueno, hay que seguirla luchando gente la otra vez el médico me autorizó a salir para filmar esa película y la película salió y es un éxito, así que hay que seguir para adelante Ah, ¿entraremos acá? No, no, no Para primero ahora pensar Ah, pero es complicado mi casa Bueno, ahora sí, vuelvo a instantes Bueno, bueno, gracias Gracias De nada Bueno, ahora sí, ya estamos en el cuarto piso ¿Cómo anda? Lo vuelvo a ver por acá Este, bueno, estoy haciendo un breve paseo por acá por la América Uruguaya Vamos a ver dónde es que me van a atender Y bueno gente, tranquilidad que todo está bien ¿De acuerdo? Permiso Que buena luz que hay acá che Bueno gente A ver, a ver ¿Por dónde ando? ¿Usted no me da su cédula para... Sí ¿Me firmo la horna? Bueno, un momentito, ya le doy la cédula Acá cerca Bueno, y está Y eso Ahora sí lo que espera a ver qué dice la doctora Y ya está Ya a las seis ando por acá Me levanto, ¿no? ¿Qué hora lo dejo por acá? ¿Se sabe cuándo? ¿Me llamen? Cuando se sabe Cuando salga alguien le tenés que entregar la orden ¿Alguien de allá? Está Ahí va Gracias Bueno, perfecto gente Ven todo en directo prácticamente lo que pasa acá en la América Uruguaya Tengo una película Tengo dos terroríficas Una comedia Bueno, no saben todo lo que viene para el Nuevo Cine Uruguayo Para todos ustedes Para el cine Y festivales del Uruguay Y también del extranjero Mucho más para ver Abrazo grande